Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo absolutamente fundamental para todos aquellos que tenéis cámaras de objetivos intercambiables, ya sean mirrorless, reflex, full frame, micro 4 tercios o APS-C, da igual, si vuestra cámara es de objetivos intercambiables, tarde o temprano vais a tener que hacer lo que os voy a enseñar en este vídeo, que es limpiar el sensor. Y os voy a enseñar los dos métodos más sencillos, fáciles, rápidos y baratos que yo conozco los que yo os recomiendo, uno lo voy a explicar de palabra, el antiguo, y el otro el que utilizo ahora mismo hace ya dos o tres años, bueno, os voy a poner un vídeo para que veáis el proceso y que perdáis el miedo, que luego vosotros la queréis mandar a un servicio técnico porque os quedáis más a gusto, perfecto, pero al menos que tengáis la información y que veáis que de verdad que es muy sencillo, simplemente es una operación más de mantenimiento de vuestras cámaras y como eso es lo que tenéis que tomar. De la misma forma que limpiáis el cristal de las lentes cuando se ensucia, cuando hay polvo, le ponemos un dedo, bueno, pues el sensor de la cámara es también sencillo y fácil limpiarlo. Hay que tener, por supuesto, unas precauciones, pero de eso vamos a hablar ahora. Lo primero de todo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de motas en el sensor? Fijaros, aquí tengo esta fotografía en pantalla, una fotografía tirada contra una pared de mi casa a diafragma cerrado. Ya sabéis, cuanto más cerramos el diafragma, bueno, pues más se ven las motas de polvo. ¿Cuándo empiezan a ser molestas? Bueno, pues eso es subjetivo. Hay gente que le molesta enseguida en cuanto tiene una mota de polvo, ya está... Hay gente que enseguida le da ya el yuyu en cuanto ve una mota de polvo, es como que vea a Satanás. Bueno, pues, y otros, a mí personalmente no me preocupa demasiado. Si las motas de polvo no son muy visibles, con diafragmas medios y no hay demasiadas, pues sinceramente tampoco me preocupa demasiado porque es fácil eliminarlas en Photoshop. En vídeo ya son más molestas, eso también hay que decirlo. Pero bueno, aquí tenéis, fijaros, en esta fotografía tenemos una mota de polvo, otra aquí, otra aquí, otra aquí... Bueno, aquí fijaros qué forma más fácil es para verlo. Nos venimos a eliminación de tinta plana, a visualizar tintas planas y ahora vais a ver cómo... Fijaros, de qué forma más fácil se ve que aquí tenemos varias motas. Bueno, pues esto para mí no sería muy importante. A F18, 4 o 5 motas, pues tampoco es muy importante. En el cielo, fijaros, en una superficie también con un poquito de textura, bueno, aquí la veríamos, aquí y aquí... No sería difícil eliminarla en Photoshop, pero con este vídeo, bueno, pues os voy a enseñar cómo dejarlo así. Que quede muy bien, que no se vean ya esas motas y que disparando al cielo, bueno, pues igual, que se vea todo perfectamente limpio. Lo primero de todo es que no porque sepamos limpiar el sensor de la cámara, tenemos que perder las precauciones básicas. Siempre hay que ser precavidos, es decir, cuando vamos a cambiar un objetivo, tenemos que hacerlo de forma rápida y segura. Ahora, cogemos la cámara, la ponemos hacia abajo, dejadme que coja, a modo de ejemplo, una cámara compacta en este caso, porque mi cámara realmente está grabando este vídeo y no tengo otra. Ya siempre digo que me tengo que comprar otra para grabar vídeos de YouTube y, bueno, espero que pronto lo hagan. Bueno, pues cuando vamos a cambiar el objetivo, siempre ya sabéis, el sensor hacia abajo, quitamos la tapa, enroscamos la nueva lente y ya está. Esto, bueno, si ponemos el sensor hacia arriba, es más fácil que le caiga porquería. Esto tenemos que hacerlo siempre en ambientes a ser posible lo más limpios y menos polvorientos. Pero si tenemos que cambiar por lo que sea nuestra lente en un entorno que haya mucho polvo en suspensión, una playa que haya mucho viento, bueno, pues no porque estemos en esa situación vamos a dejar de cambiar la lente si lo necesitamos. Yo lo que hago en esos casos, cojo la mochila, la pongo en el suelo, levanto la tapa, meto dentro la cámara, con el cuerpo corto el viento e incluso con la propia tapa, con la propia parte de la mochila que hemos levantado, bueno, pues estamos cortando el viento. Y ahí dentro de la mochila, bueno, pues realizo esta operación del cambio de lente de la forma más rápida que pueda, ¿vale? Y por supuesto luego, siempre al finalizar cualquier sesión, lo que hago es darle, bueno, o después de varias sesiones, pero si ha habido polvo, por supuesto, darle unas pasadas con una perilla de estas, como en este caso yo recomiendo esta en concreto. Os voy a poner aquí en pantalla cuál es, esta, el famoso cohete, el Rocket de Yotos. Para mí es la mejor perilla que podéis utilizar, yo la he comprado dos o tres veces porque siempre la pierdo, cada dos o tres años la pierdo, así que bueno, pues la he tenido que comprar dos o tres veces. Y os recomiendo en concreto comprar esta, porque hay otras más baratas, pero la potencia que esta da, el chorro de aire que da, es bastante fuerte, con lo cual eso ayuda a que la suciedad la podamos eliminar. Ya sabéis, volvéis de la sesión, quitáis en casa, en un entorno limpio, eso sí, porque si no estaríais moviendo la porquería, en un entorno limpio, en una habitación que no haya polvo, quitáis la tapa, la cámara de nuevo hacia abajo para facilitar que caiga la porquería y le dais un poquito con lo que es la pera por todos los rincones. Cuidado, no arañéis el sensor, metéis un poquito lo que es la punta de la perilla ahí en el hueco del sensor, pero con cuidado de no arañarlo, que siempre hay alguno que lo ha hecho por hacerlo muy a lo burro. Le pegáis unas limpiezas y con esto vais a poder quitar muchas veces esos pelillos que a veces entran y muchas de las motas que se acaban de depositar en esa sesión. Yo recomiendo en concreto, ya digo, esta, porque otras no dan la misma cantidad de aire y además, por supuesto, no hagáis lo primero que hice yo la primera vez guiado por un foro, no me acuerdo dónde lo leí, me fui a una farmacia allá por 2013-2014 y dije, una pera para enemas. Me dijo, ¿cuál? Y dije, la más grande. Luego explica que realmente es para fotografía. No, no, que es para fotografía, pero la farmacéutica pensaría lo que le dio la gana. El primer método que os voy a enseñar ahora para limpiar el sensor es este. Es el que utilizaba yo antiguamente. Tenéis mucha documentación de cómo limpiar con cinta, con celo, pero con celo cualquiera no. Con este celo, la cinta Scotch 3M, la Magic. Esta cinta funciona muy bien y tenéis mucha información de cómo limpiar el sensor con este método en YouTube, en foros, como un iconistas, canonistas, ojo digital, yo creo que está en todos lados. Es el método que utilizaba yo antiguamente y no tiene ningún problema. ¿En qué consiste? Bueno, pues simplemente cogemos un trocito de cinta, la cinta Scotch 3M es más o menos como esta, es así como blanca, tan transparente. Y yo lo que hacía era, cogía la cinta, un trozo grande, lo doblaba así entre los dedos, así, y de esta forma esto lo introducía en el sensor. Y con un bastoncito, con la punta blandita, por ejemplo un bastoncillo de los oídos, presionas un poquito, ahí, y cuando ya has pegado la cinta en todo el sensor, tiras con cuidado, que también ha habido alguno que ha causado accidentes por tirar a lo bestia. No es una depilación, simplemente levantamos con cuidado y ya está. Repetimos el proceso dos o tres veces y fuera. Hay gente que en vez de meterla así, ¿vale? Lo que hacía era simplemente introducir un poco de esta forma, ¿vale? Pero para mí era más seguro hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque era la forma más sencilla para evitar que para mí dieran las paredes, así la introducía, lo ponía directamente en el sensor y fuera. ¿Este método funciona? Sí funciona. Y de hecho mucha gente lo sigue utilizando y es barato. Fijaros, dos rollos por nueve euros. Pero vamos a ver, tenemos cámaras muy caras y realmente este método no se ha inventado para limpiar los sensores. Funciona, sí, pero al fin y al cabo la cinta, el celo, se acaba degradando. Así que siempre tenemos que ser precavidos porque a lo mejor pasan los años, se ha podido degradar según la manipulación, el entorno, el tiempo que haya pasado y puede dejar residuos. Para ello siempre os recomiendo que antes de utilizar este método probéis con la cinta a hacer una limpieza, por ejemplo, en la pantalla de un móvil, en un cristal, en un espejo y veáis si deja residuos. Y si no deja, pues podéis intentarlo. Ahora bien, yo recomiendo utilizar el método que vamos a ver ahora, que ya está específicamente pensado para sensores. Pero bueno, que la cinta funciona bien y si queréis hacerlo así, perfecto. Ojo, este método hace una limpieza de las motas de polvo más superficiales, pero si la superficie, si la suciedad está muy impregnada, pues esto realmente no va a funcionar. Así que para suciedad más impregnada, en ese caso ya tenemos que recurrir a la limpieza húmeda. Y este método de la cinta sería más o menos similar a lo mismo que habéis visto seguramente, unos bastoncillos que se venden, que son más caros, que tienen una punta de gel con un poquito de adhesivo, vamos a decir, y que directamente vais presionando en el sensor y vais quitando la suciedad. Pues esto sería lo mismo, pero mucho más barato y económico. Y el segundo método, el que yo os recomiendo, que es el que utilizo hace dos o tres años, es recurrir a este tipo de packs que ya vienen preparados con bastoncillos como estos y con un líquido, este, con el cual impregnamos la superficie del bastoncillo con un par de gotas y luego lo agitamos un poquito, hacemos la limpieza y el sensor queda perfecto. Estos bastoncillos antes eran muy, muy caros, pero ahora, si os fijáis en pantalla, son mucho más baratos. Por eso yo ya, pues tampoco voy a recurrir a lo que hacen muchas personas y que si sabes hacerlo, pues funciona, que es utilizar bastoncillos de algodón, de estos de limpieza de oídos, comprar alcohol isopropílico y utilizarlos, que al final pueden dejar algún resto, el bastoncillo de algodón. De verdad, teniendo esta opción tan barata, pues para mí, esas otras, pues no merecen la pena. Bueno, fijaros, 14 bastoncillos de 16 milímetros, esta es la medida de los sensores que habría que elegir para los sensores APS-C. Bueno, pues 14 bastoncillos de 16 milímetros, 20 euros. 14 bastoncillos de 24 milímetros, esta sería la medida que tendríais que escoger si vuestro sensor es full frame, 26 euros. Así que, bueno, pues no es nada caro y de verdad que al final acabas gastando dos bastoncillos en cada limpieza porque tienes bastoncillos de sobra para varios años. Abajo en la descripción os dejaré este enlace a este artículo en concreto, que es este mismo que yo tengo, ¿vale? Y otro par de alternativas por ver cuál puede estar más barata, que podéis escoger el que queráis porque todos funcionan igual. Y también os dejaré un enlace a lo que son los de micro 4 tercios porque en función del tamaño del sensor, bueno, pues el bastoncillo es más grande o más pequeño. Así que, dependiendo de si es micro 4 tercios, APS-C o full frame, tendréis que escoger una opción u otra, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo se limpia? Lo primero de todo, hay que tener cuidado con una cosa. Si vuestro sensor está estabilizado, tenéis que activar antes el modo de limpieza de la cámara. Por ejemplo, si tenéis una cámara reflex que no esté estabilizada, lo normal es que hagáis antes el modo de limpieza que levanta el espejo, el espejo se queda levantado y vosotros con la cámara encendida hacéis la limpieza y después apagáis la cámara. Si tenéis una cámara, ya sea reflex o mirrorless, que esté estabilizada, ahora mismo no sé si hay reflex estabilizadas, ahora mismo no sé, la verdad, pero mirrorless hay muchas cámaras que están estabilizadas, Olympus, Sony, etc. Bueno, pues si tenéis una cámara de ese tipo, tenéis que activar el modo de limpieza que lo que hace es centrar el sensor, el sensor se queda ya completamente fijado y podéis hacer la limpieza. Porque si no, os puede pasar lo que me ocurrió a mí la primera vez que utilicé la cinta, con la primera vez que tuve una cámara estabilizada, que fue una Olympus M5-1, que pones, vas a limpiar el sensor y el sensor de repente se oculta. ¿Por qué? Porque si esto se hace con la cámara apagada y el sensor está estabilizado, el sensor se va a mover porque la cámara está apagada y entonces se va a desplazar. Es necesario que activéis el modo de limpieza, entonces el sensor se queda estabilizado los ejes y ya podéis hacer la limpieza. Vais a verlo muy bien en este vídeo, fijaros. Aquí está mi cámara, que es la que está grabando este vídeo, la cojo y me vengo lo primero a activar el modo de limpieza. Me vengo al menú, ¿vale? Realizo la limpieza automática. Este tipo de limpiezas, ya sabéis lo que hacen, mueven un poquito el sensor, hace brrrr, pero realmente no llegan a limpiar nada. Lo que hacen es mover un poquito la suciedad en tal caso y no va a limpiarlo. Ya me está diciendo la cámara que la limpieza automática ha finalizado y ahora yo si quiero puedo proceder a hacer la limpieza manual. Entonces ahora lo que hago es, ya pongo la cámara y voy a coger los bastoncillos. Aquí tenemos los bastoncillos, fijaros, son estos bastoncillos en concreto y el líquido para limpiar el sensor. Tenemos que poner, fijaros, tenemos que poner lo que es las gotitas, las tenemos que intentar echar en esta parte de aquí, en la parte delantera del bastoncillo. Dos o tres gotitas. Dos gotitas ya serían suficientes. Si impregnáis demasiado el bastoncillo, ojo porque podéis mojar demasiado el sensor. Con dos gotas es suficiente. Entonces dejamos caer dos gotas encima del bastoncillo y luego ya limpiamos, ¿vale? En teoría lo que hay que hacer es, si dejamos caer en esta cara las gotas, con esta cara limpiamos y luego damos la vuelta y con la otra damos una pasada que va secando, ¿vale? No tenemos que dar varias pasadas con el mismo bastoncillo. En teoría cada bastoncillo lo procedente es una pasada, otra de vuelta y se acabó. Yo es lo que utilizo. Y si quiero hacer más limpieza, pues hago dos pasadas antes que reutilizar el mismo bastoncillo. Bueno, pues fijaros. Venimos aquí y aquí estáis viendo como he hecho una gota y ahora voy a echar otra gota, un par de gotitas, ¿vale? Muevo un poquito lo que es el bastoncillo, me vengo al sensor que está en el modo de limpieza con la cámara encendida y le pego una pasada. Presionando un poquito, hay que presionar un poco, no seáis burros, no hay que hundir el sensor, pero hay que presionar un poquito para que la suciedad se vaya. Ajustamos bien a los lados y yo lo que hago es tapo, cojo otro bastoncillo y repito la operación. Como tengo bastoncillos de sobra, pues ¿para qué voy a reutilizarlo? Pego una pasada en un lado, una pasada hacia el otro, que terminas de secar un poquito y el sensor queda absolutamente limpio. Y ya veis, esto está hecho en tiempo real y no tiene ninguna complicación, es sencillo, rápido y barato como os comentaba al principio del vídeo. Una vez terminada la limpieza, ya sea con la cinta o con el bastoncillo, apagáis la cámara. En el caso de la reflex, el espejo bajaría, en la mirrorless, pues la cámara se apagaría. Si vuestra cámara es sin espejo y no está el sensor estabilizado, podéis proceder directamente a la limpieza con la cámara apagada. ¿Por qué? Pues porque no hace falta levantar ningún espejo que no hay y al no estar el sensor estabilizado, pues tampoco hace falta que se fije. Así que directamente los usuarios de cámaras mirrorless sin estabilizar pueden limpiar directamente el sensor sin problema. En el caso de la reflex, hay que bajar un poquito más, porque por la presencia del espejo, etc., bueno, pues el sensor está un poquito más abajo que en las cámaras sin espejo, que el sensor lo tenemos más cerca de la montura y es todavía más sencillo limpiarlo. Así que eso ha sido todo, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante y que de verdad hayáis visto que no tiene ningún problema limpiar el sensor de vuestra cámara. Y es más, es algo que os recomiendo que aprendáis a hacer porque muchas veces os vais de viaje, se ensucia el sensor y fijaros de qué forma más fácil podréis meter un par de bastoncillos, el líquido y limpiarlo en el viaje sin ningún problema. Que luego queréis recurrir a algún servicio técnico, pues perfecto, pero es fundamental que también aprendáis a hacerlo por vosotros mismos. Eso ha sido todo, de nuevo, como siempre os digo, suscribiros al canal si es que aún no lo habéis hecho, activad la campanita para no perderos nada de lo que está por venir, como por ejemplo ese sorteo que en el próximo vídeo ya os voy a decir en qué va a consistir, para los que estáis suscritos a Instagram, a YouTube, en el próximo vídeo os lo voy a comentar. Dejadme un gran like si el vídeo os ha gustado y si no también dejadme algún comentario y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.